¿Qué estereotipos crees que hay de la mujer extranjera en Japón? Nos ven como algo fácil. He estado hablando con muchas extranjeras y me han dicho que se sienten feas y gordas aquí. ¿Tú cómo te sientes con tu aspecto físico? ¡Oh, me siento! Bienvenidos a mi casa. ¿Cómo estáis? ¿Yo estoy bien? Para quien no me conozca, me llamo Yunae. Llevo 8 años viviendo en Japón y hoy os traigo un vídeo especial sobre extranjeras, mujeres extranjeras en Japón. ¿Cómo ven los japoneses a las mujeres extranjeras en Japón? ¿Está tan diferente por ser extranjera? Todo eso y mucho más en el vídeo de hoy. ¡Vamos allá! ¿Qué estereotipos crees que hay de la mujer extranjera en Japón? Nos ven como algo fácil, que si van a tener una cita con nosotros sí o sí va a terminar en un love hotel. Por ejemplo, me ha pasado mucho en aplicaciones de citas que hay algunos que sí, se presentan normal, me sacan charla, pero hay otros que, derecho, me dicen, ¿puedo ir a tu casa? ¡Guau! ¿Puedo ir a tu casa? Y yo así, ¿cómo que a mi casa? ¿Acerqué? ¿A jugar al parchís? O sea, al menos mínimo un, hola, ¿cómo estás? ¿Cuál es tu nombre? Mi casa. ¿Mi casa? No. ¿Es que los japoneses nos ven como más fáciles o algo así? No sé si fáciles, pero algo nuevo que experimentar, sí. ¿Tú crees que hay hombres que han querido liarse contigo o tener una relación contigo solo porque eres extranjera? Yo creo que hay hombres que simplemente dicen, uy, esta es española, seguro que es una fiera en la cama porque las latinas, porque las latinas españolas siempre nos meten en el mismo saco, las latinas españolas son mucho fuego, mucho tal y, uy, quiero probarla, ¿no? Y así siempre como que intentan ligar contigo y es en plan, uff. Claro, o sea, tú quieres que ligue contigo porque le gustas tú, ¿no? Por tu nacionalidad o por la imagen que él tenga de ti, ¿no? Exacto, exacto. ¿Cómo crees que nos ven en Japón las mujeres extranjeras? ¿Crees que hay un estereotipo de nosotras? Dinos tu experiencia. A ver, yo por lo que he oído, obviamente esto no puedes decir que todos los hombres sean iguales ni que todos te vayan a tratar igual, pero desde que llegué en aplicaciones para intercambios de idiomas o cuando vas a lo mejor a intercambios físicos, ¿no? En bares y tal, a intercambiar idiomas y hacer amigos, que se supone que es a lo que vas realmente, no es a otra cosa, porque si vas a otra cosa, pues ya tienes otras aplicaciones, ¿no? Y que es cierto que aquí a las extranjeras sí que se nos tienen como fáciles. Incluso en el bar me lo han llegado a decir muchas veces, sobre todo el tema de, ay, España, el país de la pasión. Tú trabajando en el bar te han dicho que por ser española no eres diferente, ¿no? Por ser extranjera. Sí, 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 directamente. Es como, ah, pero allí es la pasión, así que allí podéis folgar así tan tranquilamente, aunque no te conozcan y no sé qué. Y yo como, no, ¿sabes? Depende de la persona, ¿no? A lo mejor se han tomado más libertad, bueno, también es por el tema de ser hostes, ¿no? Que hay muchos clientes que simplemente como estás trabajando, yo estoy pagando, así que tengo derecho a tocarte. El consentimiento en Japón es algo que tenemos que hablar también de ello, ¿eh? Hay una línea muy fina ahí, ¿vale? Que a esto también entra. Que creo yo, ya por sí, culturalmente los japoneses son de poco contacto físico. Sí. ¿Qué pasa? Que en España, bueno, en el extranjero creo yo que en general, sí que somos más de tocarnos. No es que vayas a ir tocando y abrazando a cualquiera, pero sí que a lo mejor con alguien con quien tú crees que tienes feeling o que me has caído súper bien y tal, pues yo que sé tocarle el hombro. Te estás hablando, ah, no sé qué, y le tocas ahí el hombro y aquí se lo toman como, ay, me he tocado el hombro, vía libre. Y a mí me parece estupendo que ahora el que esté viendo el vídeo me diga, mi amiga Haruka no es así. O mi amigo Taquero no es así. Kentaro. Kentaro nunca lo haría. Me parece genial, pero que no te haya pasado a ti o que en el círculo donde tú te muevas no sea lo normal. Muy bien, muchísima suerte por ti. Sí, me alegro mucho, pero que entre yo y varias extranjeras también que conozco, coincidimos en eso, que el tema del contacto físico, en el momento en el que le pones la mano en el hombro, simplemente es como, coño, te voy a dar un abrazo. Ya se lo toman como me ha tocado, tengo vía libre. Puede hacer lo que tú quieras, ¿no? Me ha pasado muchas veces con gente de la aplicación esta de HeroTalk, de quedar a lo mejor para hablar un café tal, al mediodía. Quedar dos o tres veces y simplemente por hacerle, venga, adiós, ¿sabes? El toquecito en el brazo. Y ya la siguiente era como, bueno, ¿y ahora no vamos a ir a un hotel? Y yo como, no. O sea, ¿qué te ha hecho pensar eso? ¿Crees que es que a lo mejor hay gente que simplemente ve tu foto en Tinder y piensa, guau, una extranjera, quiero tener algo con una extranjera o...? Sí, sí, es muy... Yo creo que la mayoría de los match que recibo es porque sí, soy extranjera y quieren experimentar con una extranjera por primera vez. Que no quiere decir que vaya a terminar en eso. Yo creo que podría pasar igual en España. En plan, si tú estás en España y te haces un Tinder o lo que hay allí para ligar y tú ves a un asiático, como que depende de qué estilo a ti te guste más siendo mujer, pero si te gustan los asiáticos, te vas a quedar en plan, ¡guau, un japo tal, no sé qué, guapo, que no sé qué, no sé! Como que te llama más que Juan Carlos el del piso de arriba, ¿sabes? Tú quieres salir con Kentaro. Claro. Si me sale Kentaro comparado con el Juan Carlos, tío, pues siempre te llama más la atención ver a un japo, si te gusta el estilo asiático, que Juan Carlos el del piso de arriba. Entonces, ¿tú quieres decir que una persona extranjera, en cualquier país, va a haber gente que tenga como un exoticismo por esa persona y vaya a ir a llamarle solo porque es extranjera? Claro, yo creo que siempre va a haber ese puntito en cualquier parte del mundo. A ver, yo tengo que darle la razón a Graci porque yo soy española, mi marido es estadounidense y yo cuando vivía en Estados Unidos tenía la sensación de que había gente que también quería algo conmigo porque era española. Porque creo que es algo global este estereotipo de que las españolas y las latinas, porque mucha gente nos ve en el mismo grupo, la gente pone española, colombiana, mexicana, todos ellos los pone en latino en Estados Unidos y nos ve como que somos personas como muy pasionales. Había un cantante que a mí me molaba mucho, o sea, me gustaba mucho el rollo que llevaba. Me invita a su casa a escuchar música y eso cuando llegué a su casa estuvimos escuchando música, él fumaba, yo no. Y, no sé, al principio muy amable, en plan de venga te regalo esta camiseta, no sé qué, no sé cuánto, bla, bla, bla. De repente me dice, ah, pero no vamos a apoyar. Y yo, no, yo he venido a escuchar música, guau, no sé. Yo como, ah, bueno, y cuando te vas a tu casa y yo. Oh, guau, oh, pero qué borde, o sea, eso quería, o acostarse contigo o te vas a tu casa. Sí, 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 como, o apoyamos o ya no me interesa. Y yo, ah, bueno, pues me voy a mi casa, ¿sabes? Y ya fue, ya empezó a soltar cositas en plan de, bueno, es que yo pensaba que las extranjeras erais más, como más cariñosas, tal y cual, porque las japonesas no, también criticando como el cuerpo de las japonesas, por así decirlo, en plan de no las japonesas, que si las japonesas eran muy sosas, que si eran muy frías, tal y cual, que el cuerpo tampoco le gustaba, que bla, 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 y yo como, eh, vale. Es que con el cuerpo de las extranjeras también está estereotipo de que tenemos los pechos grandes, ¿no? Y tú, ahora que estás rubia, las rubias les gustan mucho. Ojo, pero es que con el cuerpo de las extranjeras es como un arma de doble filo, porque es como, ay, tetas grandes, tiene curvas, no sé qué, no sé cuánto, pero al mismo tiempo es como tienes pecho grande, igual estás gorda. Cierto, es muy difícil ser guapa en Japón siendo extranjera, porque por una parte piensas, vale, pues tengo los pechos más grandes, es atractivo, ¿no? Pero por otra parte es como, no, eres una gorda. Claro, entonces, están divididos, están los que te ven como un fetiche y luego los que estás gorda. ¿Las argentinas tú crees que también las ven como muy pasionales, ¿a qué? Porque creo que nos meten igual, ¿no? ¿Qué piensas? No, en realidad no saben dónde está Argentina. Entonces, ellos ven Argentina y, ¿qué piensan? ¿Una chica hispana y ya está? Es que yo no quiero ir al estereotipo de que los argentinos se creen europeos, pero hasta mis alumnos me han preguntado, ¿dónde queda Argentina en Europa? Y yo así de... ¿Viste Sudamérica? Al fondo. Entonces, ¿ni siquiera piensan que eres latina? Parece que no. ¡Oh, wow! Entonces, yo soy más pasional que tú. Pero una vez, en una cita con un chico, que al final de la cita, yo estaba así agachada buscando un par de cosas, me vio y me dijo, ah, las caderas sí son latinas. Pero, ¿cómo te dice las caderas son latinas? Claro, porque son muy grandes. Marta, ¿tú crees que hay un estereotipo de la mujer extranjera aquí? Bueno, a ver, mujer extranjera, estereotipo... A ver, yo creo que cualquier persona que sea así un poco más alta, de cuerpo más voluptuminoso que los japoneses, porque los japoneses son muy delgaditos y no tienen forma, y rubios, personas rubias con ojos azules y la nariz grande. Sí, ese estereotipo. Para un japonés le dices, dime cómo es tu imagen de extranjera, rubia, nariz grande con ojos azules. Totalmente, sí. ¿Y pechos grandes? O sea, más grandes que los japoneses, que las japonesas, sí. Sí, sí. Ay, qué buena, hay una niña pequeña que me está diciendo hola. ¿Cuál es el estándar de belleza japonés? ¿Tú qué crees? Cuéntanos. Hace poco estaba hablando con un alumno y él me dijo... Ella ha trabajado en el McDonald's y ahora es profesora. Ahora sí. Level up. No me sale el español ahora. Sí, doy clases uno a uno con adultos y uno de ellos me dijo, sí, el estereotipo acá es que las mujeres quieren tener caderas chiquititas, pero bustos grandes, pero el resto, caderas y piernas, todo chiquito. Entonces, bueno, este chico con el que tuve las citas y después de eso se fijó así en mí, en mis caderotas. Me dijo, ah, pero eso sí lo tenés del latino, ¿eh? Y yo me quedo así como, gracias. ¿Y cómo te sentiste? O sea, ¿cómo te sientes cuando ves los estándares aquí? Porque la gente, yo tengo la sensación de que en Japón les gustan chicas muy delgadas y tengo la sensación de que nunca eres lo suficientemente delgada aquí. No sé si pensáis igual. Sí, uno nunca es lo suficientemente delgado y tengo también alumnas que son muy, muy delgaditas y me dicen, quiero hacer dieta, quiero adelgazar más y yo sí, pero ya te vas a desaparecer, amiga. Y yo sí, me siento gorda. Sí. Porque acá, bueno, los pantalones talla L, pasé de un M a un L. La talla siempre es más grande en Japón. Sí, la talla es más grande. Y sí, me siento muy caderona y como que no puedo pasar desapercibida. Como lo veo más como un defecto que como algo bueno, como sería en Latinoamérica, porque en Latinoamérica está bien ser caderona. Sí. Pero acá no. Entonces no puedo como apreciar mi cuerpo por lo que es. Marta, he estado hablando con muchas extranjeras y me dicen que se sienten feas y gordas aquí. ¿Tú cómo te sientes con tu aspecto físico? No, me siento. A ver, es un poco un tema complicado de contestar, pero realmente me siento, no me siento delgada. Es que la mayoría de las japonesas son muy delgadas y yo no tengo ese cuerpo. Y aunque perdiese 10 kilos y solo tuviese huesos, nunca llegaría a su estructura física. Entonces, tampoco es cuestión de sentirme gorda o no, pero sí que sé que soy más gorda. Sí. Más grande, sí. Sí, 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 completamente. También te digo, también te digo que justo ha sido hoy, ellos no tienen esa imagen de mí. Ellos siempre me dicen, pero siempre me dicen, no, es que tú eres muy estrecha, eres muy pequeña. Y yo, pero sí físicamente soy más grande que ellas. Lo que pasa es que como tenemos curvas, a mí siempre me dicen, es que tienes la cintura muy pequeña. Hoy te lo ha dicho la chica cuando le estaba poniendo el kimono. A mí también me ha dicho. Me ha dicho, eres muy estrechita, eres muy alta. Sí, porque para el kimono, a ver si me levanto y se vea. El kimono tiene que ser recto, ¿vale? Esto de aquí tiene que ser un palo recto. Y como nosotras somos más estrechas de aquí, te tienen que poner toallas, me siento. Entonces te ponen toallas para que sea una estructura así, pues de, como las japonesas. Y entonces ahí me lo han dicho en plan, de, no, es que eres muy estrecha. Y yo pensando, bueno, pero tengo más cadera, ¿sale? Entonces yo creo, y no es la primera vez, la semana pasada me pasó lo mismo. Me dijeron lo mismo en otra situación. Entonces yo creo que ellos no nos ven a nosotros más grandes. Somos nosotras mismas que nos vemos con más curvas. Es posible. O sea, ¿tú crees que nos comparamos? Yo sí que creo que los hombres piensan, cuando tienes los pechos grandes, que estás gorda. Porque me lo han dicho muchas mujeres aquí. A mí eso no lo he escuchado nunca. Pero puede ser. O sea, a ver, yo sí que me veo, o sea, a nivel de peso pesamos más. Y a nivel de, sí, yo estoy segura que si mides, pues tenemos partes que más y que menos. Por eso mismo que tenemos más curvas. A lo mejor nosotras mismas, las mujeres, nos comparamos mucho con las demás, ¿no? Sí, yo creo que es más cosa nuestra. O sea, yo sí me veo más gorda que ellas, pero a mí siempre me dicen que soy súper delgada. Yo tengo que decir que la mayoría de mujeres japonesas, mis amigas, siempre me dicen que soy muy guapa y que tengo la cara muy pequeña. Os quiero mucho a todas. Yo también. Os quiero. Pero sí, yo tal vez, tal vez sí que es cierto que es un poco... Bueno, a ver, si te vas a comprar ropa, te deprimes. Claro. El problema es las tallas de la ropa, ¿no? Sí, es verdad. Aquí se lleva mucho lo del talla única. Entonces, es que ellas también, yo creo que es por su forma de cuerpo, llevan ropa muy holgada. Sí. Entonces, yo creo que nosotros no llevamos tanta ropa tan holgada por esto, por las formas que tenemos. Que si llevas ropa holgada, se adapta a tu zona más ancha y parece que seas más ancha. Sí. Entonces, a mí no me gusta mucho de la ropa japonesa que hay aquí. Sí. Entonces, sí, es un poco... Sí. Y ya está. Y otra cosa es que están siempre a dieta. Yo tengo la sensación de que las hombres siempre están a dieta. Yo sé que son súper delgadas, pero tengo la sensación de que aquí todo el mundo siempre quiere estar más delgado. Yo sí le pregunto a todo el mundo porque ella siempre dice, no, no, yo estoy a dieta. Pero luego las ves y se comen unos pancakes y unos dulces y unos pasteles. Pero creo que su secreto es que solo comen eso y ya está, ¿eh? Que eso es un poco tóxico, cuidado. Es que se lo he preguntado a mis amigos japoneses. Y me dicen, ¿tu mujer qué hace? Porque yo no lo entiendo. Y me dicen, no, es que cenan eso y ya no comen más. Y yo, entonces prefiero estar gorda. Pero aquí la gente es un poco tóxica con las dietas, ¿no? Eso es lo único malo que vamos a decir. Son muy estrictos con el tema de estar delgado. Entonces, todo el mundo lo lleva a rajatabla. Y yo creo que es por eso tú y yo lo pensamos, piensa que estoy gorda. Pero realmente dice que no. Así que no sé. ¿Podrían estarte mentiendo todo el mundo? ¡Ah, no se han mentido! Pero preferimos pensar que no, que piensan eso de verdad. Una vez no me iban a camiseta y me dijeron, ¿y si haces dieta? ¿Qué tal? Sí. A mí nunca me dijeron eso, ¿eh? Es que esa amiga japonesa era demasiado amiga. Entonces me decía lo que pensaba de verdad. Bueno, tengo un amigo que me dijo un día, Marta se ha engordado y yo casi muere. ¿Para qué hacer amigo? ¿Para qué? ¿Para que te digan la verdad? Pero era verdad, había engordado. Cuando yo llegué a Japón una vez, vi una camiseta que me gustaba. Y yo en España soy una XS o una S. Yo soy muy delgada, tú lo sabes. Y estaba meando la ropa con una amiga japonesa y dije, uy, esto es muy pequeño para mí. Y me dijo, ¿y si adelgazas? Y me quedé, ¿disculpa? Sí, es que como, ¿y si adelgazas? ¿Y si adelgazas? Ah, bueno. Claro, ahora mismo, mañana me vuelvo a Noruega. Para entrar en esta camiseta. Señora, peso 56 kilos o algo así, que voy a adelgazar, pero ya soy muy delgada. Es que les da igual, es como, siempre puede ser más delgada. Y tus amigas japonesas siempre están haciendo dieta, ¿no? Tengo la sensación de que siempre están haciendo dieta o siempre están hablando como de adelgazar. Tengo una amiga que está siempre a dieta, siempre está a dieta. Pero tengo otra, engordó en los últimos dos años o así. Y yo la he visto llorar, pero llorar en plan, es que los clientes me llaman gorda, no sé, es que estoy obesa, no sé qué, no sé cuánto, esto, lo otro. Sí, estaba gordita, ¿vale? Pero yo no la veía obesa. Y yo como, chica, si quieres adelgazar me parece estupendo, pero adelgaza por ti, porque tú quieras adelgazar, no adelgaces por los demás, porque es que entonces vas a tener un problema mental. Es que no vas a llegar nunca al estereotipo japonés. Claro, es que creo que como extranjeras tenemos que hacernos la idea, ¿no? De que hay un estereotipo de belleza que es bastante inalcanzable. Y es inalcanzable para las japonesas. Pero es que para ti, para mí, es aún más. Es que nunca vas a estar demasiado delgada. Y si estás muy delgada, entonces no es que estés demasiado delgada. Ahora es que no tendrás pecho. Y cuando sea que no tienes pecho, será que eres muy alta. Cuando sea que eres muy alta, será otra porquería que te suelte. Es que tengo la cara ancha, es que tengo la nariz baja. Siempre te van a soltar algo. Ya de por sí, el estereotipo de belleza asiático en general, creo que es una locura. Siendo extranjera, es que ni te lo pienses. O sea, no pienses en quiero llegar a... Que te gusta la estética, te gusta la moda, te gusta el maquillaje, adelante. Pero el rollo dieta, intentar moldearte a la idea de belleza que tienen aquí las chicas, mejor olvídate. Mejor destacar. He tenido amigas que vienen a Japón con la Work and Holy Day Visa y dicen, ¿no? Publican en sus propias redes. Yo nunca me he sentido bonita en Japón. Porque uno, con una cultura distinta, una forma de vestirse distinta, llega acá y es un shock muy fuerte ver a todas las japonesas súper arregladas, súper producidas en el tren, muy, muy bien vestidas. Muy guapa. Sí, y uno no tiene esa ropa, no tiene ese estilo, no sabe cómo es la cosa acá. Y uno se siente feo, es verdad. Yo sentí que tuve que cambiar todo mi guardarropas para poder encajar y no sentirme así como con ansiedad al salir afuera, porque es mucha presión social la que sentís de, wow, yo me veo como una cosa zaparrastrosa, horrible. Es que tenéis que pensar que en Japón, en el trabajo, te pueden decir que te maquillas. Puede ser un requisito de tu trabajo que te maquillas de una manera específica. Ahora entiendo por qué para mi cumpleaños mi jefa me regaló todo un kick de maquillaje. ¡Oh, wow! ¡Oh, pasivo agresividad! Tengo entrevistas en este canal con japonesas que hablan de los zapatos que tienen que llevar. Por ejemplo, si trabajas en una oficina, en algunas oficinas te van a obligar a que lleves zapatos de tacón. Y esto hay mujeres que han hecho incluso campañas quejándose de que duele llevar tacón. Acá el movimiento Me Too fue por los tacones. Se llamaba Q Too, que es del Q de sufrimiento. Claro, sí, porque duele mucho. Y ya no hablamos, ¿se entiende? del pelo. ¡Wow! No, el pelo es otra cosa. Porque acá con la humedad, a los que tenemos pelo rizado, con porosidad alta, no lo controlás. O sea, te puedes planchar, ponerte todo el spray que quieras, haces dos pasos y ya otra vez es una mata. Sí, sí, sí. ¿Soy germán y granger? Sí, exacto. Igual. Yo tengo el pelo rizado también, lo tengo alisado hoy, pero es cierto de que aquí las chicas tienen el pelo muy liso y sí que es cierto que si tú tienes un mal día, que el tiempo está mal y vas a trabajar, una vez me dijeron los niños que qué problema tenían el pelo. No, qué fuerte. ¿Qué te pasa en el pelo? Como, ay, humedad. Me dijo, ¿y por qué no te peinas? Es como, no es que no me quiero peinar, es que tengo el pelo rizado. Les tuve que enseñar. Yo, de hecho, a mí me gusta, yo sé que el niño no lo hace con mala intención. Entonces, yo les puse un vídeo de lo que pasa con el pelo rizado cuando te peinas y se quedaron alucinando como, si peinas el rizo, ¿se pone aún peor? Me dijeron, lo siento mucho, profe. No, qué fuerte. Estoy más tonta no en esto, los niños. Es como, pobrecita, tiene una deficiencia capilar. Otra cosa importante que viene también con el físico es la edad. Obviamente, los estándares de belleza es que seas joven. Sí. Yo, trabajando como modelo, he visto cosas muy creepy. Porque yo he empezado como modelo muy tarde. Empecé a partir de los 30, ¿vale? Entonces, yo ya sé que eso es tarde. Pero aquí en Japón, no sé en otros países, porque simplemente he modelado en Japón, pero siendo mujer, a partir de los 30 es como si estuvieras caducada. Pero un hombre, a partir de los 30, es un hombre maduro, ¿no? En plan, este hombre es maduro, sexy, tal, no sé qué, pues queda bien para este anuncio, no sé qué. Pero una mujer es una mujer vieja. Cuéntale lo de Christmas cake. ¿Tú sabes lo de Christmas cake? ¿Sabes lo de Christmas cake? ¡Oh, no sabe! A lo mejor sí, pero no lo sé. Os voy a contar. A ver, vamos a ver. Esto es una cosa vieja, pero en Japón se decía que las mujeres eran como un pastel de Navidad. Porque el pastel de Navidad, después del día 25, nadie lo quiere. ¡Joder! Es estúpido esto, porque las japonesas, de hecho, se ven hermosas hasta muy tarde. Sí, sí. ¿Ves a japonesas de los 70 que dicen me cago en la hostia, señora? Preciosas. Pásame el skin care. Muy guapas. Preciosas, sí, sí, sí. Pues no sé por qué tanta obsesión con la juventud. ¿Por qué los hombres no? ¿Por qué los hombres a los 30 están bien maduros? Vamos, no me jodas. Yo estoy bien sexy después de los 30. Vamos, no me jodas. Toda sexy, hombre, ya. Yo me cuido. Yo me gusta cuidarme. A ver, después de los 30 es mucho mejor, porque tienes más dinero y sabes lo que te gusta. Exacto, exacto. Y vas a tope. Y vamos a tope. Porque sabes lo que tienes que hacer. Tienes más experiencia. O sea, ya te gustaría tipiar a una chica de 30 y tanto. En Japón los hombres suelen pagar en las citas, ¿no? ¿Tú esto qué opinas? ¿Te gusta que paguen en las citas? ¿Piensas que no deberían pagar? Dime lo que opinas. Yo quedé con, creo que, no sé si fueron dos o tres japoneses, porque los, como que ya se me mezclan en la mente. Pero siempre hicimos a medias. Sí que alguno hizo como, como que me preguntó, ¿pago yo? No sé qué, ¿no? Pero yo nunca quise que me invitaran ellos, porque como que siento que, o sea, no me tienen que hacer como un favor para quedar conmigo. Es como que los dos queremos quedar, pues los dos pagamos. No sé, no me siento cómoda haciendo que me inviten. Claro, porque tú también quieres verle, y tú piensas que tú también tienes una responsabilidad, ¿no? Claro, y aparte los chicos con los que quedé ya habían estado en el extranjero, habían quedado con otras extranjeras, entonces como que sabían que no estaba acomodado por sentado que pagara el hombre. Quizás si hubiera sido japonesa no me hubieran preguntado ni nada y directamente hubieran pagado, no lo sé. Y te trataron bien, ¿no? Te trataron diferente, ni nada, ¿no? Sí, sí, no tuve problemas, pero sí que noté que en cuanto se dieron cuenta de que no buscaba una relación amorosa o lo que sea, se notó que, o sea, como que noté en el ambiente que se había perdido todo el interés en conocerme y en hablar conmigo, pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Eso creo que pasa en los sitios. Sí, eso puede pasar en cualquier lugar. Me sorprende que Cácer está siendo muy poco hater. O sea, yo cuando la llamaba he pensado, uy, a ver ahora qué luchas se hace, pero no, está muy en plan, hoy tiene un buen día. Es que Cácer tiene novia ahora y está como muy feliz. Aquí los japoneses también, los chicos tienen como la costumbre de pagar ellos y a mí eso la verdad es que no me hace mucha gracia porque me da la sensación que es... No siempre, ¿vale? Porque esto he preguntado yo. Le pregunto a mi pareja también. Ella está casada con un japonés, que sepáis. Entonces es como, oye, cuando pagáis la cena a una chica que acabáis de conocer, ¿vale? O sea, que no es amiga, ni es novia, ni es nada, esperáis algo a cambio. Y sí que es cierto que muchos me han dicho que no, que simplemente es por costumbre, como son los chicos, en fin, ja, así. Pero sí que es cierto que yo sí me sentía bastante incómoda porque con la experiencia eso de los clubs o de cuando iba a algún café o hablaba y era como vamos a un hotel y tal, me daba miedo que luego me fuesen a reprochar, por así decirlo, que teníamos que apoyar sí o sí, ¿sabes? Que teníamos que acostarnos porque soy extranjera y encima me has pagado la cena, ¿sabes? Como si estuviera pagándote el servicio de... Es que encima es como si tú fueras una prostituta o algo. Porque además, como en Japón, la prostitución está tan normalizada, también es normal que tú sientas como, ¿y este hombre qué piensa? Que me está pagando por esto. Claro, porque yo en ese entonces, por ejemplo, no lo sabía porque todavía no había entrado en el bar, ¿no? Pero sí que es cierto que, por ejemplo, cuando trabajas en bares, en Kyabakuras y tal, está eso, la parte oscura de hacer ventas, ¿vale? Ventas es básicamente coger el contacto del cliente y llamarlo para que venga a tu local a gastar dinero, ¿vale? Que no tiene por qué ser en un bar, también se le llama ventas en cualquier otro tipo de negocio. Y como tienen el tema este, pues eso de la prostitución, muchas chicas de los Kyabakuras salen y a cambio de esa cena o a cambio de regalos, o sea, ya automáticamente se acuestan con clientes porque es como una forma de afianzarlo, pues eso también me dio como más mal rollo y fue como, tía, a partir de ahora, ¿qué hago? Si os interesa este tema de ser mujer extranjera en Japón, por favor, dejadme un comentario porque hablé de muchos otros temas relacionados con mis amigas y tengo un montón de contenido para subir. También hablamos de si hay discriminación en el mundo laboral siendo mujer, y tenemos mucho chisme, además de cómo es el acoso aquí. Espero que os haya gustado mucho este vídeo, por favor, dejadme en el comentario vuestra opinión y decidme si queréis saber más sobre cómo es ser mujer en Japón. Decidme qué queréis ver, ¿queréis saber si hay discriminación en el mundo laboral o os interesa más saber cómo es el tema de la seguridad y el acoso? Decídmelo aquí. ¡Hasta luego! ¡Chao, chao!